¡Calla! Porque ahora vamos justamente al concurso, el mismo concurso en la gran final de Soprole. A ver quién se la gana, Pepe. Efectivamente, aquí estoy con los ganadores de la tarde que participan ahora en el concurso de Soprole. Aquí le damos un gran aplauso, don Wilson Galvez, ganador de Etiquette, Jackerín Fuentes, ganador de Bavaria, el matrimonio de Cecilia y Juan, ganadores de Pep Sobel. Pero antes de continuar, don Francisco, usted, yo sé que tiene algo importante que decirnos de Soprole. Los jugos naturales de Soprole le invitan a beberse toda la fruta. En caja de un litro de refrescante jugo de naranja, aromático y dulce jugo de piña. Delicioso jugo de damasco y exclusivo, sentacionado jugo de tropical, Soprole. De Soprole. Deléctese con una fantástica línea de jugos naturales, Soprole. Y bébanse toda, toda la fruta, también en los cómodos envases individuales de Soprole. Ahí está el resto de los concursantes, Pepe. Continuamos con Anita Umaña, ganadora de Drive. Raúl Morrisman, Eugenia Logoa, ganadores de 2 en 1, matrimonio. Y Anita, que fue la ganadora del concurso de Nestlé. Buena suerte para todos ustedes, don Francisco. Perfecto, aquí estoy con Wilson. Usted comienza con 2, cada par se lo lleva. Repite el dinero y repite el automóvil. Número. 5. 5. Automóvil, repite, muy bien. Número. 11. 11. Automóvil. Ya lleva 2 automóviles. Falta el aplauso para el número. 17. 17. 17. Automóvil. Tiene 3 trozos del automóvil. Le falta 1 para ganárselo. Número 18. 18. Vamos a ver el 18. No. Nadie sabe a ver a quién trabaja. Número. 13. 13. 13. 300.000. Repite. El 8. El 8. 300.000. Ya tiene 2 segmentos de los 300.000. Le falta el último. El 4. El 4. Número. Televisor. No hay par. 21. 21. 21. 21. Falta 1 para el automóvil. No hay par. Número. 9. 9. No hay par. 16. 16. Falta 1 para el automóvil. 1 para el dinero. Hay par. Sí, hay par. Y se ganaron a este equipo de música. Fuerza el aplauso. Ana. 15. 15. 300.000. Y se fueron los 300.000 con Ana. Fuerte el aplauso para Ana. Otra vez. 300.000 más. 300.000 más se ganó. ¿Qué le parece? Fantástico. Es decir, es que esto es la terminación. A cada uno de ustedes. ¿Ah, sí? ¿Cuánto se ganó en el concurso anterior? 600.000. O sea, él se está llevando 900.000 pesos. Qué fantástico. Sí, está bárbara, por favor. Hazme el favor de traer este billete para acá. Permítame. Son 100. Son 200 y son 300. Por gentileza, eso, Prole. Falta una cosa bien importante que hay que mostrar. ¿Dónde está el segmento que faltaba del automóvil? En el número 20. Qué cosa más bárbaro. Aquí era lo último que faltaba. Ya tiene 900.000, Ana. Déjame un fuerte aplauso, Ana. Un fuerte aplauso a todos los que participaron. Y sigan entonces con su aplauso. Deléjese con la fantástica línea de jugos naturales, Soprole, y bébase toda la fruta también en cómodos envases individuales. ¿Qué le parece, Carol? Fantástico, Pepe. Mire, viene ahora la elección del mejor rock de la década de los 80, pero antes le vamos a cantar al verano. Vamos a unos comerciales. Amigo Valentín, todo el mundo dice...